vale 15 oye no lo están dando a perder aquí ellos siguen en la labor lo siguen manteniendo los canastos los canasteros bueno que pasen una buena tarde muchas gracias don Alfonso chau bueno chau chau estamos acá en los canasteros en la cancha con esta tradición de los canastos que no se pierde son tradiciones populares acá en Siloé estamos con la visita de Ritchie con Steven mirando lo que va a ser la ruta de la memoria la patroneada por la memoria de Trepatón, Siloé el próximo viernes a las 7 de la noche desde la cigarra del hospital Siloé opuesto de salud ahí se recoge la gente a las 7, 7 y cuarto ya salen por eso se está viendo cuál es la ruta que se va a hacer el próximo viernes a partir de las 7 y cuarto de la noche los canastos bueno en estos días venimos con bastante gente a comprarle canastos si o con este video que atacamos ahorita invitamos a la gente a venir a comprar canastos y venimos no si venimos con un